Deja equivocar, deja atravesar Déjame descubrir que hay algo más Deja hacerlo mal, deja juguetear Déjame ver el bien y el mal Tranquilo lo haré bien Tranquilo no te fallaré Me hice los balas y poné Ahora te juro que lo haré bien En la vida aprenderé Y me haré fuerte cada vez Cada vez que sonrías ya verás Yo puedo hacer algo más Tranquilo lo haré bien Tranquilo no te fallaré Me hice las balas y volé Ahora te juro que lo haré bien En la vida aprenderé Y me haré fuerte cada vez Cada vez que sonrías ya verás No puedo hacer algo más Tranquilo lo haré bien Tranquilo no te fallaré Me hice las balas y volé Ahora te juro que lo haré bien 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 Gracias por ver el video.